¡Hola a todos! En este nuevo tutorial, les enseñaré a pintar estas lindas mariposas. Empezaremos lijando la pieza, quitando todas las imperfecciones. Luego la limpiamos con la esponja húmeda. Ahora vamos a aplicar pátina traslúcida en las alas. Ya que terminemos, la retiramos con la esponja húmeda. Con color negro vamos a pintar al gusanito. Con color cocoa a dos, cepillamos el gusanito. Recordemos que el cepillado se hace con pincel de cerdas duras, tomando un poco de pintura, descargando en un trozo de cartón o en un trapo y lo aplicamos en contra de las hendiduras. Con color amarillo medio, vamos a cepillar esta parte de las alas. Con color mandarina y el mismo pincel sin lavar, cepillamos de afuera hacia adentro difuminando el color. Con ese mismo color, cepillamos esta parte de las alas. Con color fuchsia, pintamos esta parte de las alas inferiores. Con color morado, cepillamos de igual manera de afuera hacia adentro. Con amarillo yema, cepillamos esta parte de las alas inferiores. Esta orilla la cepillamos en color mandarina. Y la orilla superior en amarillo medio. Con color rojo, pintamos las cuatro puntas de las alas. Con color blanco, pintamos los ovalitos de la parte superior de las alas. Con color negro y un pincel de 10 ceros, delineamos los ovalitos. Con color morado metálico, pintamos todos los círculos. Y con el color negro, pintamos todas las orillas. Con color blanco y con ayuda de un pintabolitas, hacemos bolitas en las orillas que pintamos de negro. Con oro ducado, pintamos las líneas del gusanito. Con limpiapipas de color negro, los vamos a cortar a la mitad. Y con la ayuda de un pincel, formamos un círculo y se los colocamos como antenas. Finalmente aplicamos laca y ahora sí están listas nuestras mariposas. Si te ha gustado este video, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Y si quieres seguir viendo más tutoriales, te invito a que te suscribas a mi canal. Sígueme también en Facebook para que puedas estar más al pendiente de próximos tutoriales. El enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video. Esto sería todo y nos vemos hasta la próxima.